El dinero de amor, lleva un auto y se va Como que me la cultiva, de cuando lo voy a llenar Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Yo no quiero, me voy a insertar, que me cueste morir Aguantame, querida, no puedo vivir sin verte Porque mi vida es que desde ella parece más tan linda Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Yo no quiero, me voy a insertar, que me cueste morir Yo no quiero, me voy a insertar, que me cueste morir Yo no quiero, me voy a insertar, que me cueste morir Yo no quiero, me voy a insertar, que me cueste morir El son cubano, me está llamando Apúrate de mi cosa, que estás nada comenzando Yo no lo digo mi amor, pero repito otra vez Contigo me voy mi santa, pues conmigo voliré El son cubano, me está llamando El son cubano, me está llamando Apúrate de mi cosa, que estás tanto comenzando Yo no quiero, me voy mi amor, pero repito otra vez Contigo me voy mamita, amarte siempre El son cubano, me está llamando No lo digo mi cosa, que estás tanto comenzando No lo digo mi cosa, que estás tanto comenzando Contigo me voy el dinero de amor, que se abre una flor que se va Ese es la última de cual de vos no serás El son cubano, me está llamando La muerte de mi cosa que se está terminando Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Tú me quieres dejar, yo no quiero sufrir Contigo me voy mi santa aunque me cueste morir Contigo me voy mi santa